Dani Alves será investigado en Barcelona un posible caso de agresión sexual. El Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona tiene abiertas diligencias por un supuesto delito de agresión sexual a raíz de la denuncia presentada por una mujer contra un jugador de fútbol. Informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en una breve nota, donde no se especifica el nombre del deportista. Fuentes conocedoras del caso indicaron a la AFP que se trata del ahora jugador de los Pumas de México Dani Alves. La causa está en fase de investigación, agrega el escrito sin dar más información. El pasado 2 de enero, la policía catalana recibió la denuncia de una mujer que afirmaba haber sufrido tocamientos indeseados por parte del futbolista. Informó la policía regional catalana. Los hechos habrían ocurrido en una discoteca de Barcelona en la noche del 30 al 31 de diciembre, de acuerdo a la prensa local. Exjugador del FC Barcelona, juventoso del Paris Saint-Germain, Alves se encontraba de vacaciones en la ciudad antes de reincorporarse a los Pumas de México tras haber disputado el Mundial de Qatar con la selección brasileña, que cayó en cuartos de final. El futbolista, de 39 años, negó de su lado haber tenido cualquier conducta delictiva o conocer a la denunciante en un mensaje transmitido a un programa de la cadena española Antena 3 hace unos días.